Bueno, hola, acá vamos a tratar de hacer un videíto a pedido de un jugador del país vecino de Chile que me consulta qué puede hacer cuando está en situación de partido que él ataca y cuando le vuelve la pelota rápido no está a tiempo para armar las devoluciones. Entonces voy a tratar de poder explicar cuáles son las situaciones que se relacionan con ese tema. En primer lugar, acércate ahí, eso es. En primer lugar es la posición en la mesa. Si uno está muy arriba de la mesa va a ser muy difícil tratar de armar el golpe rápidamente. Entonces en situación de juego lo ideal es estar a un brazo de la línea de fondo. Es decir, cuando uno saca está cerca de la mesa pero después toma un poquito de distancia. Es decir, no jugar muy arriba de la mesa y mucho menos jugar atrás. Entonces la primera situación sería la distancia a la mesa. La segunda situación es la posición de los pies. Es decir, hay muchos jugadores que juegan de forma así con los pies tendencia paralelos. Entonces eso hace que la paleta se sitúe más cerca en una posición óptima de golpe de revés en desmenso del golpe de derecha. En cambio, fíjense ahora, si yo con solo correr el pie es como se corre la paleta y la paleta está en una posición intermedia entre los dos golpes, entre el revés y la derecha. Entonces la posición de los pies también es muy importante. Bien, la otra cosa a tener muy en cuenta y que creo que es lo más importante es que muchos jugadores hacen muy lindo el movimiento de, yo le digo el baile, armado y golpe, armado y golpe. Y hoy en día el juego es tan rápido que hay que tratar de, que la posición de armado, la fase de armada, tratar de eliminarla. ¿Cómo se elimina esa fase de armado? De la siguiente manera. Cuando uno realiza un golpe, rápidamente tiene que poner la posición en la posición de disparo. Esta es una posición, digamos, de espera. Y esta con la paleta acá sería en posición de disparo. ¿Qué significa eso? Que si la pelota viene al revés, directamente hago un movimiento hacia adelante y no tengo que hacer fase de armado o fase de golpe. Me estoy agitando, perdón. Entonces, en esta posición, los golpes son como directos. Es decir, ¿ven? De esta posición los golpes salen directamente hacia adelante. Y no tengo que hacer ese movimiento que se ve en todos los videos del bailecito armado y golpe, armado y golpe. Así que, bueno, eso sería mayormente lo que hace que uno esté rápido a la hora de armar los golpes, que creo que es la clave de este juego. El que más velocidad tiene para armar sus golpes, más ventajas va a tener. Y para hacer ese tipo de trabajo, ponete acá. Vamos a ver algunos ejercicios que podemos tratar de diseñar. El primero es muy fácil. Simplemente tirar en forma aleatoria a la derecha y al revés. A ver, ponete acá. Dale, dale, dale. Bien. Fíjense que él, cuando la pelota va a la derecha, la espera y le pega muy lejos. Él podría tratar de atacar la pelota para ser más contundente. Ahora, vamos, otro ejercicio. La consigna es que después de un revés sí o sí tiene que pegar un pivote. Pero el ejercicio es aleatorio, es semi-aleatorio. Después de un revés, pivote. Después de un revés, pivote. Bueno, espero que estos tips les sirvan y, bueno, espero las respuestas.